El opositor Eliseo Núñez dijo que el gobierno pretende que la pandemia del COVID-19 se expanda rápidamente en Nicaragua porque actúa de manera pasiva ante la infección. Realmente lo que aparenta querer el gobierno es conseguir que la epidemia se esparza lo más rápido posible porque de esta manera ellos apuestan a que el mundo les perdonaría todos los crímenes que cometieron durante abril y los meses posteriores. Esto ellos están haciéndolo a través de conseguir sus aglomeraciones, el contacto físico y yendo casa por casa y todo lo demás que están construyendo precisamente para expandir la epidemia. Núñez dice que pareciera que el lema del gobierno es contagiar a las personas de coronavirus y no prevenir porque no hay acciones concretas contra el virus. Parece que el lema es contagiar, no prevenir. Y definitivamente esto para mí se adosaría a la cantidad de crímenes que se le acusan al gobierno y solo te podría decir que esto es demencial. Realmente uno lo mira y no lo cree, pero está sucediendo. Estamos gobernados por dos personas que quieren llevar este país a ese punto. Noticias 12, Armando Amaya.